Era un día, 10 de mayo Estaba saliendo el sol Ya tenía mi ropa puesta Para irme pa' mi labor Cuando le pedí a mi madre Que me dé su bendición Me contesto, soy osando Muy cansada por su edad No te vayas, hijo mío Porque tu papá no está Se adelanto en el camino Tú quedaste en su lugar Este año no hubo cosecha Todo se ha echado a perder Tengo que rifar mi suerte No tenemos que comer Ayer me soñé en el norte Dios me lo ha de conceder Hijo mío No me abandones Ya soy muy mayor de edad Porque cuando yo me muera ¿Quién me lleva a sepultar? Ya cuando cubras mi tumba Puedes irte a aventurar Solo pido que mis restos En la misma tumba estén Donde tu papá descansa No se te vaya a olvidar Cuando regreses del norte Nos vayas a visitar Me voy pero pronto vuelvo Quiero dólares ganar Cuando esté en el otro lado Para mejorar mi hogar Que Dios proteja a mi madre Pronto voy a regresar Cada fecha 10 de mayo En mi mente siempre está Cuando regresé del norte Ya no encontré a mi mamá Ya estaba en la misma tumba La que ocupa mi papá Con la fecha 10 de mayo Donde ya descansa en paz Música 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 Música